¡Balón de entroooool! ¡Gol! Gol de la Unión Deportiva Las Palmas en el último suspiro del partido. Increíble el gol que acaba de marcar el conjunto canario. La ganó con ese récord de Javi Muñoz. Está Pejiño, pues le disparo ¡Pejiño! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Pejiño. Pide perdón el gaditano. ¡Balón al área! ¡Ojo al remate! ¡Gol! 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 ¡Loco, loco, loco, loco de verdad! ¡Gol! 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 ¡Girian Rodríguez! ¡El de Candelaria que engancha a esa pelota tal cual viene! ¡Otro que de primera se da el gusto! Oiga, Munir, Munir, se apoya dentro del área. Ojo que le puede pegar Kirian el tiro. Golazo. Golazo de Kirian que no se lo ha pensado. Recibió de maravilla cerquita de la media luna. Y envió la pelota a la izquierda de la portería de Antonio Sivera. Qué golazo acaba de marcar Kirian. Primero del partido, primero de la Unión Deportiva a Las Palmas. Javi Muñoz para Molero, la primera a la que puede participar. Cerca de portería, rival Molero. Le pega, le pega, le pega, le pega. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Te lo canto, sí! ¡Gol! ¡Alberto! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! Huelga a Cristian Herrera. Lo que pasa es que, claro, la distancia con la permanencia es tan corta que, bueno, no pasa nada de salvarte. ¡Ojo! Golazo, 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 golazo de la Unión Deportiva a Las Palmas con un pelotazo de lejos increíble que se ha colado en la portería de Andrés Ferreira. Este gol es oro puro de Kirian, que se ha inventado un tiro que resuelve el partido. Queda todavía algo para concluir el encuentro. Balón en la media punta. ¡Qué buen balón filtrado para Molero! Ahí va Molero, Molero, se entretiene mucho Molero, la pone atrás. ¡El tiro! ¡Golazo! El golpeo de Kirian para ponerla por la derecha de la portería de Jorgensen. ¡Qué bien tocó la Unión Deportiva a Las Palmas! No pensaba yo que tardara tan poquito en resolver y lo hace de maravilla Kirian Rodríguez. Ahí está Coco, un poquito más de alegría, un poquito más de velocidad y de desmarque. Sandro para el golpeo... ¡Golazo! ¡Sandro, Sandro, Sandro, Sandro! ¡Qué callado te lo tenías! 34 minutos, el primer gol de la temporada para Sandro. No ha sido un gol, amigo. No ha sido un gol, amiga. Ha sido un tremendo golazo. Tiene la trabajada, la ensayada, Saúl Cocó! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!